Este hotel está situado a solo 25 metros de la playa de Jeriba y cuenta con piscina al aire libre con bañera de hidromasaje, terraza al aire libre y habitaciones de estilo balinés. Hay conexión wifi en las zonas comunes. Las habitaciones de la pousada Blue Marlin incluyen aire acondicionado, ropa de cama blanca, ventanales, televisión en color y baño privado. La Blue Marlin dispone de sauna y salón interior con televisión de plasma de gran tamaño. La pousada Blue Marlin cuenta con recepción abierta todos los días, las 24 horas. El restaurante de la Blue Marlin sirve platos brasileños y un desayuno buffet. El aeropuerto internacional de Cabo Frío se encuentra a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.